Presentate Hola, me llamo Ali, tengo 23 años y hago actuación Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Corto Presentate Hola, soy Lara y soy Espris Perfiles Del otro lado De frente Manos Más cerca de la cara Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Corto Presentate Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Alba Soy actor Chata Corto, una más Presentate Hola, mi nombre es Daniel Alba y soy actor Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Presentate Pacundo Luque Actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Giro en lugar Corto Presentate Hola, soy María Laura Rodríguez y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Presentate Hola, soy María Laura Rodríguez y soy actriz Perfiles Del otro lado Eso De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Sonrisa Sonrisa, estás pasando muy bien Corto Presentate Hola, soy Camila Lazarte y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Presentate Hola, ¿qué tal? Soy María Sofía y soy actriz Perfiles 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 Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Soltiza Presentate Hola, soy Elio Santander, soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Manos Preséntate Hola, soy Elio Santander, actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar ¿Cómo te la ubicaste? Presentate Hola, soy Anaí Aguilar y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Corte Presentate Sí, buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Lemus, mis amigos me conocen como Lucho Lemus Corte ¿Qué? Vamos una más Presentate Hola, mi nombre es Luis Alberto Corte Vamos una más Presentate Hola, mi nombre es Luis Alberto Lemus, me llaman Lucho, soy atorro Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Presentate Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Melichia y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Hola, soy Sofía Donsis y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Presentate Hola, mi nombre es Carlos Díaz y soy actor Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Presentate Hola, soy Luisina Farley y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Bajalas Giro en lugar Corte Presentate Hola, ¿qué tal? Me llamo Ilen Maskin y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Corte Presentate Hola, soy José Milas Tengo 25 años y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Corte Presentate Hola, soy Docanti y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en lugar Giro en lugar Corre Acción Ay, mi vida Quiero igual decir Pero no era que había identidad ¿Qué? Hablaste con él Ah, ¿ustedes no fueron? Ah, ¿ustedes no fueron? No, yo no fui Ah, no, no, yo fui Yo fui, yo fui Y estaba con eso Acabo de meter a hablar de una pasada Pero, ¿es estable? No sé No sé Y sí, pero no sé por qué no viniste Si te dijo No, no me dijo Estaba hablando con el niño No te dijo No te dijo Voy a decir que te dijo No, no me dijo No te dijo A mí no A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu vaso? Ay, perdón Seguí, seguí, seguí Tu vaso Corte Vamos a la mano ¿Vos podés empezar? Igual no te conviene ser a vos la que habla Che, salpadas, fiesta, eh Acción Mirá que terraza que pegaste Yo no te tenía, eh Mirá Ay, pusiste las luces nuevas No, no, pero para chicos, espera Las luces si son mías El resto Mío, Juanse Mío, Juanse Mío, Juanse Fanzer No, me dale No lo pego No, me haза No, no lo pego Acción ¿Y que onda chicos? ¿Les gusta? Y la pila está rara La pila está rara Lo puedo publicar Si Espera, ¿sabes que vino? Y no es Juanse Te lo presento No, no me lo presento No, no me lo presento No, no No, no No, no 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 Como nada No lo voy a querer Toma Toma Haceme caso a mi Probalo Probalo Ahí No No Que me digo Boludo Es chelito Toma Toma No 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 Dale 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 Silencio Miren a ella Miren a ella A ver si lo ve Si No Lle No No Lle No No Y chicos Te gusta? Si Pago Es el volo Si La La No 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 Que ¿Qué tiene que ver a la malla? ¿Qué tiene que ver a la malla? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cuál se va a hacer? No, no es pero. ¿Por qué te vas a hacer todo el tiempo? Pro esto. ¿Ves? Me da vergüenza. Pero no es loca. ¿Por qué no quieres? ¿Dónde está? Hey, 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 Facu, Facu, Facu. Pro eso. Pro eso. Vos tomá y no me vas a caer. Está bueno. Mirá, mirá. ¡Bolo, hay un ganso! Sí, sí, hay un ganso. ¿Qué me contás del ganso? Tomá, dale, dale. Tomá. No, no, chicos. Hay un ganso aquí. Hay un ganso, probalo. Tomá, tomá. ¡Probalo! 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 Dale, tomá. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡No! 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 ¡Torte! ¡Muy bien! ¡Acción! ¡Termina fiesta te ha mandado usted! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Podemos pasar música a nosotros? ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¿Y a qué hora te vas? No sé. No, yo me encargo. ¿Ya no te tragas? Sí, sí, sí. ¿Es real? ¿Vamos a la pileta después? Sí, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy bien! Corte, 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 acción, tremenda la fiesta que se mandó, muy buena, muy buena, la música muy buena, me gustó muchísimo, me gustó para después, corte, nada más, la copia me ganó, acción, tremenda la fiesta que se mandó Sebastián, que mejor, muy buena, muy buena, la música, y el mundo y todo así, después vos podés pasar un poquito de música antes, no sé, si la cara sí va a pasar bien, no, me da vergüenza, pero boludo, por qué tendría que dar otra, qué pasa, tenés que tomar esta, oye, si te pones a la pinta, dale, 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 después, esperamos, no te has tomado ya, vale, no te has tomado así, vale, no te has tomado, che boludo, tenés que probar esto, qué es eso, proba, 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 dale, 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 proba, 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 proba uno que subió bailando pero siempre sube videos claro pero lo que le hiciste antes ¿qué es esto de eso? Tomás, Sofí yo a uno que bailaba así ¿qué? sí, yo lo... o sea, a mí me parece ridículo corte, es, hay un problema acción sé que bien que hayamos venido hace años hace años que no veníamos acá ¿o no? sí, más de tiempo sí, no tanto igual yo no tanto para bailar, digo o sea, yo la última vez que vine fue hace 3 años no, yo ni la acuerdo o sea, como máximo ¿a qué hora nos salió? no, no, acá porque no te veo hace mucha la cura no sé cómo me lo sé sí, es que en realidad ya más o menos va a hacer corte, vamos una vez más acción ¿y hace cosas que no venís por acá? y hace bastante yo no, 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 y comer como un bebé no me gustaba pero no, no tenes más a mi se me rompió dos veces pero bueno, me lo arregla una vez tuve que pagarle 350 el pelotudo ay no, si caro yo por suerte, cuando los hijos salían 5000 pesos re barato ahora es nada ¿qué? ¡hablá! mamá, vos tomás entrá Camila que estas afuera del plan ay mi reloj si es un manso José, dale un manso al lado tomás ay ay tomás 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 viste nooo 10 patas 10 patas tiene José es un desercozo de Camarapuentes José es un desercozo de Camarapuentes ¡chipo! 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 yo los tuve, ahora que soy más grande me las tengo que pagar ¿te quedaron medinos? 10 10 ¡Eso! 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 No, en serio, pero bueno, no se nota porque se empareja todo. Es igual que si después. Yo, hace cinco años. ¿Cinco años? ¿Por qué le das tanto? Esto me lo sacan en el día que viene. Pero vos sos gol, yo te choco. Pero, ¿por qué tanto tiempo? ¿Vos cómo te lo pusiste? Yo como en la facultad donde... Yo no me lo puse, me lo puse de doctorio. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está largo! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Arriba! ¡Los dos! ¡Se vas con tu piel! ¡Eso, los dos! ¡Cortura! ¡Dale! ¡No! ¡Isso! ¡No! Dale, Tomá! ¡. cheated, Tomá! Ahora sí como un avión estante. La llama te haceña. Es un accidente. ¡No! ¡ESso! ¡VAMOS!! ¡SEBA! ¡Corte! ¿Viste? Me lo regalo mi vieja ¡Que flash! ¡Chicos, chicos! ¡Toma esto! ¡Proba! ¡El trozo de cámara puente! ¡Dale fruto! ¡Tomá! Mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero no hay que probar! ¡Mirá! 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 ¡Dale! ¡Mirá! ¡Mirá! Y... ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Corte! ¡No! ¡¿Qué tiene que ver?! ¡No le hablan chicas! Ahora viene disfrazado de príncipe azul Es igual Toma esto Como vacaciones no voy a ir a ningún lado porque estoy con todo el casamiento Es un caso Daniel, no pasó el tonico la quina Lo ves, decime que lo ves No antes deje probar Probando Está buenísimo Toma ¿Ves? Mira, mira Daniel Si Me está jodiendo Se va Sorte Venga Acción Corte Bien Acción Corte Acción Más, te ves un poquito más Un poquito más Corte Acción Corte Acción Acción Corte Acción Corte Acción No me miras a mi suerte Acción Cerrar los ojos Eso, ahí Horizonte, que no soy yo, que está allá Bien, vamos a una más, la última Acción Eso, quedate así, traga, bajala Sonreí Sonreí, eso, la puerta, mirá la puerta Bien José, mucho mejor Acción Corte Acción Eso, arriba, arriba, arriba la botella Eso, aguantó un poquito más, un poquito más Abajo Eso Traga, eso, sonrisa, sonrisa Pull, seguí con esa sonrisa abriendo la botella Rápido Horizonte Todo está rápido Corte Bien Bien Acción Corte Acción Acción Corte Acción Corte Acción Acción Arriba Arriba, eso Eso Quedate así, bajá y no bajé la cabeza, bajá y no bajé la cabeza, eso, sonrisa, sonrisa es la tuya, sonrisa. Acción. Corte. Acción. Eso, arriba, eso, quedate así, quedate así, quedate así, abajo. Sonrisa, eso, horizonte, bien, muy bien. Acción. Acción. Eso, quedate así, quedate así, ahí está. Sonrisa, sonrisa, está buenísimo, eso, mirá la botella, horizonte, dígale. Muy bien. Acción. No, bien, no, nada más. Interminá también, atén. Acción. Acción, mira. Acción. Eso, arriba de la botella. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Corte. El primero va a saber cuál está. Acción. Eso, seguí, 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 seguí. Abajo, ahora. Perdón. Acción. Corte. A ver, tú mejor. Acción. Corte. Ponte a la izquierda, cargó la cámara. Eso. Acción. Eso, arriba. Que quede ahí, un ratito, un ratito, bajada. Corte. A ver, no, 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 no. Eso, abajo. Que quede la cabeza ahí, traga tranquilo, sonreí, girá la botella. Horizonte, que quede la puerta. Muy bien. Acción. Esa te quiere suicidar. No, 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 no. Eso, eso. Ahí, tomá, tirá, que quede ahí, quede ahí. Bajá la botella, tranquila, traga. Eso, sonreí. Ahí está buenísimo lo que probaste. Mirá la botella, buenísima. Puerta. Corte. Bien. Corte. Acción. Eso. Abajo. Togá tranquila. Eso, sonreí. Ahí va. Puerta. Corte. Mirá. Acción. Acción. Eso. Arriba la botella. Acción. Corto. No, más. Vos quedás muy arriba. Acción. Empinar la botella un poco más. Eso, eso. Que anda así. Abajo. Tranquilo. Sonreí. Eso, sonrisa. Horizonte. Bien. Estuvo mejor. Acción. Eso, ahí, ahí, ahí. Bajá ahí. Corte. Y es, vamos a una. Acción. Eso, rápido, rápido arriba. Eso, arriba. Arriba. Arriba, arriba. Quedate ahí, quedate ahí. Bajá. Tragá tranquilo. Tragá. Eso, sonreí. Eso, eso. Mirá la botella. No. Acción. Para nada más. Ahí parece que te vas a encuchillar. Acción. Eso. Bien, quedate ahí, quedate ahí. Eso, bajá. Tragá tranquilo, sin apuro. Sonreí. Eso. Mirá la botella. Empezar la botella. Mirá el horizonte. Bien. Bien. Mirá la botella. Acción. Corte. Acción. Abajo. Eso. Tragá. Sonrisa. Eso. Horizonte. Bien, Camila. Acción. Ahí. Ahí. Bajá. Bajá. Sí. Acción. Eso. Cerrar los ojos. Eso. Quedate tranquilo. Bajá la cabeza. Dejá exactamente donde está. Tragá. Sonrisa. 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 La sonrisa le viene. Acción. Eso. Ahí. Ahí. Abajo. Saga tranquilo. Eso. Sonrisa. Eso parece que el chavo se está poniendo en pedo para caer a la tonta de alguien. Eso parece que el chavo se está poniendo en pedo para caer a la tonta de alguien. Arac año.